Una vez más, productores de Bacalario Tompe Blanco, encabezados por el exdiputado Hernán Villatoro Barrios, protagonizaron una protesta que pudo derivar en involucrados en un incidente, y es que apenas hace una semana los mismos productores que protestaban ante el Congreso por la falta de apoyos amenazaban con tomar esas instalaciones. Ayer de nueva cuenta se manifestaron, solo que ahora fue en la Secretaría de Gobierno. Asusados por el exdiputado local, pretendían tomar el inmueble y no dejarían salir a los trabajadores, y rumpieron en el edificio, aunque no pudieron subir al primer piso, ya que en las escaleras se encontraban dos funcionarios, una subsecretaria que le recriminó su actuar y con quien estuvo un enfrentamiento verbal. Ya no, ya empezamos de pacíficamente. Yo estoy haciendo esto, lo estamos haciendo todos. Mi hermana, es que pacífico ya hubo, nos ha cumplido. Sí. Ya hubo pacífico, señores. a ver, a ver para empezar Como no lograron su objetivo, se retiraron del lugar, aunque amenazaron con que volverían a manifestarse. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.